Hola, ¿qué tal? Yo soy Joderic Martínez Espinosa y estoy haciendo un proyecto llamado Autista que ayuda a las personas con autismo a mejorar su calidad de vida y que tengan una mejor inclusión en la sociedad. En México, uno de cada 115 niños vive con autismo. Esto quiere decir que puede ser tu hermano, tu amigo, incluso tu futuro hijo. El 1% de la sociedad mexicana es autista. A continuación, podrán ver unas entrevistas que tuve con algunos psicólogos y con padres de familia, incluso con una directora de un centro de autismo que nos pudo ayudar en este proceso de investigación. Hola, estamos aquí con Juan Carlos Román, psicólogo. Nos gustaría saber qué necesidades le ha visto a sus pacientes. Bueno, hay varios tipos de niños autistas dependiendo del espectro autista. Son muy propensos a caer en la ansiedad, justamente. Obviamente, algunos se empiezan a pegar en la cabeza, otros empiezan a alejarse. Dependiendo del cuadro autista que tengamos, ¿no? Hay aproximadamente alrededor de 25 tipos de autismo. Caer en la ansiedad para ellos significa que los demás los tachen, los tilden, los llamen como locos. Estoy desarrollando una aplicación que busca eso, mejorar su calidad de vida, darles un poco más de libertad y autonomía, porque no siempre van a estar sus padres, no siempre van a estar sus médicos. Y creo que tenemos que tener como sociedad una mayor inclusión con este tipo de personas. Y a veces, este tipo de aplicación iría también más sobre los papás, sobre el decirle, no necesitas que estés ahí, lo puedes monitorear. Vamos a llamarlo así, orgullosamente hecho en México, desarrollas una aplicación que permita tener la tranquilidad para el chico y la tranquilidad para los papás, creo que sería verdaderamente extraordinario. Esta aplicación te da la oportunidad de crear un usuario, esto con el fin de que la comunidad crezca y entre médicos, padres de familia y personas interesadas que puedan comentar y compartir diferentes experiencias que tengan. Dentro de la aplicación habrá notificaciones que alerten a los padres, a los tutores y a los médicos acerca de alguna actividad inusual dentro de sus pacientes o sus hijos. Es importante mencionar que estoy trabajando con ONGs y sociedades para que así la aplicación y la pulsera sea accesible para todos. Me gustaría obtener la beca para poder aprovecharla en el crecimiento de mi proyecto, también en el crecimiento como mi persona, como futuro profesionista y emprendedor, para que otras personas puedan inspirarse y hacer estos cambios necesarios en México. Quiero estudiar en el TEC porque desarrollan estas habilidades para que un futuro profesionista en México sea grande, como responsabilidad, además de que promueven ese liderazgo y ese sentido humano. Son acordes a mis valores de vida. Espero vernos pronto y muchas gracias por tomarte la molestia de ver este video.